¿Qué onda? Es en Sigur, es Mikey Juan y Rica Callejera, poesía romántica 503 Ya huele perderte, pero aún has perderme a mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Mi madre, nada es para siempre, casaca que se cosecha lo que se siembre Te olvidaré aunque me tarde, agosto y septiembre Nao, andas en mi cráneo, todo el puto día me la paso, pumifume María Va a sacar lo que tu trompa me decía, no encuentro la paz, este bato no está, relax Anoche hablé con Satanás, me dijo que no volverás, vale drema No voy a chillar, necesito otra ruca, mota y unas caguas pa' dejarte de pensar Ni se te ocurra volver por tu plomazo, te voy a meter, chinga otro territorio En Mikey Juan te olvido, más que obvio a la mierda, puto microbio Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Ves que duele el haberte perdido y por ese motivo maldigo a Cupido Que digo Cupido si esa mierda no existe, quieres regresar conmigo pero vete me perdiste Hoy acabo con esto y entre versos te digo que eres igual al resto Te entregué mi corazón pero no lo valoraste, solo me dañaste y me defraudaste Hoy he comprendido que el amor no existe, nada es para siempre, tu me lo dijiste Hoy olvido todo lo que un día por ti hice, yo que soy maníaco y me dejan cicatrices Hoy mis sentimientos están expuestos, con tu falso amor me encuentro muy molesto Y como no estarlo te di mi corazón y tu vienes a cagarlo No duele perderte, pero aún más perderme a mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre